¡Habla! ¡Vamos! ¡A casa! Anda con cuidado. ¡Habla! ¡No puedo hacer eso! ¡Necesito un objetivo! Aún no. Esa facultad no me importa. Esa facultad no me importa. Esa facultad no me importa. Esa facultad aún no está lista. Esa facultad no me importa. Esa facultad no me importa. Esa facultad no me importa. Esa facultad no me importa.